Estamos ahora con invitada la diputada provincial Amalia Granata, que la tenemos con nosotros aquí en los estudios. Amalia, buen día, gracias por la visita, por acercarte a los estudios. Gracias, buenos días a todos. Bueno, diputada provincial, buscando la reelección, buscando seguir otros cuatro años dentro de la legislatura. ¿Cuál es un poco el balance que haces de este tiempo, de esta experiencia? Bueno, y por qué la intención de continuar, ¿no? Bueno, a ver, el balance para mí es positivo. Yo he ingresado el día de hoy 350 proyectos, que es un promedio de 100 proyectos anuales, que son todos proyectos de sentido común, que tienen que ver con la vivencia del santafesino. Ninguno tiene ideología. Y me tocó una experiencia diferente, ¿no? Porque cuando yo asumí, nos agarra la pandemia, sesionamos desde nuestra casa. Fue todo como diferente. Y hoy, por suerte, ya estamos en la normalidad. Y la propuesta de esta reelección tiene que ver con que mi lista, la que formé y armé yo, porque estuve en el armado presente, son 50 candidatos que ninguno es político, ni viene de la política. Son emprendedores, abogados, estudiantes que laburan y estudian, no sé qué. Gente que viene del sector privado, que la convencí para que se involucre en política, y una vez que ganemos, porque sé que nos va a ir bien, y entremos a la legislatura, sea mucha gente que no está contaminada de la política, que ocupe una banca y que de verdad se ponga a trabajar por la realidad de la gente, ¿no? En una elección, en la categoría de diputados en particular, que está sobrecargada de listas, ¿no? Una gran cantidad de candidatos. Sí, sobrecargada de listas y sobrecargada de candidatos, casta, ¿no? Nosotros competimos con un Perotti que hace 30 años que vive de la política, que vive del Estado y que goza de los privilegios de la política. Un Bonfatti que exactamente lo mismo, si vos los buleás, hace 20, 30 años que desconocen al sector privado y que viven de la política, que pasaron de ser concejales, intendentes, diputados, senadores, vuelven a ser senadores, después vuelven a ser diputados, gobernadores. O sea, se van renovando constantemente y cambiando de cargos y viven de los privilegios que le da la política y no hacen nada por la gente. Entonces, en ese sentido, me siento tranquila que mis contrincantes en las listas a diputados es casta pura, gente que no renovó la política, que hace años que ocupa un cargo y que estamos siempre en la misma situación. Hablás de castas, que es un poco el discurso que instaló hace un tiempo Javier Milei. ¿Lo estás acompañando? ¿Trabajás, digamos, acompañás a su candidatura presidencial? ¿En el momento declinó de participar en Santa Fe también? Sí, con Javier, bueno, me escribo diariamente, tengo buena relación. Él decidió normar en Santa Fe. Sí, ahí está el Partido Libertario de Santa Fe, el cual su presidente es Silvia Malfesi, que está en mi lista de diputados. Y hay muchos, tengo nueve candidatos a diputados dentro de mi lista del Partido Libertario. Y hay en diferentes localidades, tengo lista de concejales, intendentes, presidentes comunales que son parte del Partido Libertario. Decidimos hacer una coalición porque compartimos los mismos valores, sobre todo el tema de terminar con la casta. Nuestro eslogan es darle una patada a la casta política en estas elecciones. Y obviamente la defensa de la propiedad privada, el respeto a la constitución, el derecho a la vida, la libertad ante todo, compartimos ciertos valores que hicieron que en estas elecciones hagamos una coalición y vayamos juntos. Bien, es decir que está el apoyo, está el acompañamiento, más allá de que no esté formalizado su participación en Santa Fe. Sí, sí, tenemos buena onda y seguramente cuando Javier esté visitando Santa Fe, porque va a ser su campaña presidencial, ahí nos acercaremos y estaremos juntos. Más allá de la cuestión de diputados, que es la que te toca protagonizar, hay una discusión fundamental también en estas elecciones, que es la gobernación de la provincia. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, de la gestión de Perotti en primer término y de lo que está en juego, de los nombres que aparecen. Mira, ojalá no gane Lewandowski, que es más de lo mismo, es Perotti, Pulido, es Kirchnerismo, es todo lo que está sucediendo hoy en la provincia, sería cambiar de nombre, pero seguiríamos en más de lo mismo. Después, a ver, yo tengo muy buena relación con Maxi Pujaro, es compañero mío de la Cámara, tiene experiencia en gestión, lo ha demostrado y, bueno, seguramente estaremos apoyando ahí. Con Lozada tengo un tema de que vino a decir que cambiaba la política y que ella era lo nuevo y, sin embargo, agarró las mañas de la política enseguida. Ni bien asumió, le dio a su hermano un cargo, el más alto, la hermana con un sueldo enorme del Senado. Viajó en avión privado hace poco y hoy no puede explicar cómo hizo para pagar 30.000 dólares de un avión privado, no estando en campaña. Ella dice que es un aportante de la campaña el que le pagó el avión privado y, sin embargo, no está registrado como aportante, no sabemos quién es. No puede explicar cómo del Senado terminó de sesionar y se tomó un vuelo privado a Reconquista para ir a una cena. No pudo explicar ese gasto ni lo puede explicar. Y después es una persona que viene a la provincia a decir que está en contra de todos los políticos rancios que estamos acá en Santa Fe y ella está de novia con un senador que hace 18 años que ocupa una banca en el Senado. Más feudal y rancio que eso, imposible. Entonces me parece que Lozada, antes de salir a atacar, tiene que dar propuestas a ver cómo va a gestionar si es gobernadora y empezar a dar explicaciones de cómo se convirtió en casta tan rápido. Uno podría asociarte o pensar que podrían compartir algunas cuestiones con Lozada teniendo en cuenta que tienen un origen similar. Las dos vienen por fuera de la política. Las dos somos rubias, nada más. Lo único que compartimos es la misma tintura. Debe ser 9-1, ponele. Después nada. Bueno, eso digo, pero después marcás diferencias notorias. Por supuesto. Yo hace casi cuatro años que estoy y sigo siendo una ciudadana más, normal, común, que va en contra de los privilegios políticos y ella ni bien ingresó, tomó todo lo feo de la casta y lo incorporó muy rápidamente y eso es lo que me separa abismalmente. Hace dos años vos estuviste en Juntos por el Cambio. ¿Participaste? Participé dentro Juntos por el Cambio. Lo cual esta elección me alejó porque ellos decidieron integrar al frente al socialismo, por ejemplo, que no tiene nada que ver conmigo, con mis ideales, con mis valores. Yo le digo, hoy es amontonados por el cambio. Cuando yo fui era Juntos por el Cambio. Hoy amontonados por el Cambio y en tal de ganar una elección se unió gente que ideológicamente no tiene nada que ver unos con otros y era imposible que yo integre ese frente. Bien. Sin embargo, bueno, planteaste recién que vas a estar acompañando o por lo menos apoyando a la candidatura de Apoyar o te parece el mejor candidato. Me parece que es el mejor candidato, sí, para gobernar Santa Fe. ¿Por qué? ¿Qué ves ahí? Y, a ver, sobre todo, primero conoce mucho el territorio. Maxi tiene mucho territorio y eso no es menor porque para gobernar tenés que conocer la provincia de Punta a Punta y él la conoce. Rosario y Santa Fe se están viviendo un tema de inseguridad complejo, lo cual Maxi fue ministro de Seguridad y tiene experiencia en eso. Él fue a declarar en contra de los monos, se presentó solo, sin custodia. Es una persona que comparto valores con él. Me parece que tiene la experiencia para llevar a cabo una gestión como es gobernar la provincia. ¿Estás recorriendo de a poco la provincia? Bueno, hoy vas a estar en Casilda también. Ahora nos vamos a Casilda, después nos vamos a Rosario y mañana creo que estamos ahí por Funes. Ahí alrededor de Rosario vamos a tener varios eventos. Estás charlando seguramente con vecinos porque además es una figura reconocida. Te toman como referente. ¿Qué te encontrás? ¿Cuáles son las preocupaciones centrales hoy de los santas vecinos? Mira, cuando estoy en lo que es en el sur de la provincia es el tema de la seguridad. Lo primero que te plantean. Y si te vas más al norte, te diría norte, norte, que voy a estar la semana que viene. Es el tema de las rutas, el tema de la salud. Lo que es el norte, no hay médicos. Bueno, la falta de pediatras, de público conocimiento. Los hospitales están preocupados justamente porque los chicos que van a hacer la residencia después no se quedan a vivir. Y bueno, el tema de las rutas, que es un tema que para el norte es una deuda de todos los gobiernos. Así que nada, hablando con la gente, nosotros en esta campaña decidimos ir a las localidades a presentar y a apoyar a nuestros candidatos y recorrer los medios como lo estoy haciendo ahora y contarle a la gente un poco cuál es el proyecto de Somos Vida en estas elecciones, que es lo que te decía recién. Ir en contra de la casta con una lista de gente que viene del sector privado, que conoce la realidad de lo que es pagar un impuesto, un alquiler, un aguinaldo, aportes y vivir la realidad de todos los días y que no está contaminada de la vieja política, que es lo que quiero sacar de la legislatura porque hay compañeros que hace 20 años que están ahí sentados y no ingresan ni un proyecto. ¿Esta lista te da más confianza en cómo la armaste? Porque la lista anterior apenas ingresaron, por ahí se te fueron. Bueno, justamente, ¿qué pasó? Yo en la elección anterior metí seis diputados. La casta, como dice Javier, o la vieja política, los compró para que me rompan el bloque y ¿qué hicieron? Se vendieron y me rompieron el bloque y quedé sola. Igual nada, resistí. De hecho, bueno, el año pasado me quisieron echar porque no pensaba... La casta se juntó para echarme y no me pudieron echar. Y esta vez no, la armé yo con gente que tiene valores de verdad, que tiene convicciones firmes, que no son flojitos como fueron los anteriores, que enseguida cuando la casta los llamó fueron. Así que la idea es que la renovación sea profunda en la legislatura porque la vamos a necesitar. Sobre todo con mis contrincantes, como te decía anteriormente, que es un perote, un confati, que hace 20 años que viven de los impuestos de la gente. ¿El objetivo electoral es repetir el desempeño de hace cuatro años? Yo creo que va a ser mejor el desempeño. Lo persiento justamente porque la gente está harta de estos personajes que hacen 30 años que viven de los contribuyentes y que desconocen lo que es laburar en el sector privado y creo que se va a notar en las urnas. Amalia, muchas gracias. No, de nada. Gracias. Amalia Granata pasaba aquí por la segunda mañana. Nos vamos a la pausa y ya venimos.